Bien, hacemos un salto grande, cruzamos el charco, cruzamos en serio, y nos vamos a ir directamente hasta Australia, porque ahí está Julián Gómez. Hemos seguido muy de cerca en toda la programación del VerTV, todo el periplo que tuvo que pasar para llegar a ese lugar donde está ahora, disfrutando seguramente que es Australia, este mundial de natación para trasplantados. Julián, ¿cómo te va? Jimena y Juan, te saludamos. Hola, bueno, para allá muy buenos días, para acá muy buenas noches. Hay 11 horas de diferencia, así que es bastante notable. Así que son las 10 y pico de la noche, ¿no? 10 de la noche. Acá, son las 10 y cuarto de la noche acá. Bien. Buenas noches, entonces. Sí, buenas noches. Julián, lo decíamos recién, ¿no? Todo lo que tuviste que atravesar para llegar a ese lugar, un sueño cumplido, y lo estás disfrutando, imagino. Bueno, sí, costó bastante llegar, más que nada por el tema de que los costos es carísimo. Bueno, tuvimos que juntar 5.000 dólares. Bueno, que yo hice el rif a la moto, puse mis dinero en redes. Bueno, a veces me regaló hoyas, salí a vender. Hicieron diferentes eventos para poder juntar dinero y poder estar acá, pero la verdad que valió la pena, valió la pena en serio. Bueno, y ya con varias competiciones, ¿tenés que seguir compitiendo todavía o ya terminaste? No, bueno, ya terminé, ya hice las 5 competencias que tenía que hacer, de las cuales 3 me traje medallas, 2 de plata y una de bronce. Bueno, es un montón eso. ¿Estabas dentro de las expectativas o en realidad estabas ahí sin saber muy bien qué te ibas a encontrar, qué nivel de competición? Bueno, yo no sabía bien qué competidores había. Sí, sabía que de mundanas anteriores las marcas que más o menos había y yo estaba dentro de esas marcas, pero uno nunca sabe con quién se va a encontrar, si con gente nueva, si no. Bueno, no eran los mismos que yo había visto en las marcas anteriores, así que dentro de todo bien. Bueno, muy buenos nadadores de Australia, de Hungría, de Estados Unidos, de Alemania, había de Brasil, de muchos países. La verdad que de Estados Unidos son bastante fuertes, mucho más de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, se logró estar en el podio, que era uno de los objetivos. En realidad el primer objetivo era poder estar acá, representando a Argentina y bueno, se hizo lo que se puede. El nadador compite no solamente contra los eventuales rivales, adversarios, con los que te tirás a la pileta, sino también contra tus propias marcas, digamos. ¿Cómo estuviste en relación a eso? Bueno, no, bajé bastante mis tiempos, que era uno de los objetivos, así que buenísimo. Bien. Espectacular. Así que cumpliste largamente con eso. Sí, mi primer objetivo era el poder llegar acá. No fue fácil por el tema de los costos y bueno, se logró ese y se logró más de lo que esperaba. Porque yo digo, bueno, aunque sea una medalla, me quería traer y me conseguí tres. Bueno, contanos eso. Hacenos el balance, el resumen de las categorías en las que competiste y qué medallas ganaste. Yo compito en la categoría de 18, 29 años. Ayer competí en 200 metros libre, que conseguí medalla de plata, en 100 metros pecho, que conseguí medalla de plata, y en 100 metros crawl, que conseguí medalla de bronce. Tres pruebas en un día, tres pruebas largas, casi una que tras otra, con muy pocas pruebas en el medio de diferencia, que, bueno, por ahí no es lo mejor para poder descansar bien. Y hoy nuevamente competí las dos pruebas de 50, que no logré estar en el podio, pero sí bajé mi tiempo en pecho y creo lo mantuve, así que contento por ese lado. Bien. ¿Y cómo es el evento? Porque me imagino que es como el evento más grande, claramente, al que has ido. ¿Cómo es la experiencia? No, la verdad que hermoso, al ser todos desplantados de distintas partes del mundo, te encontrás con historias, historias de vida completamente distintas a la tuya, campeonatos de diferentes órganos, no solamente nadadores, sino que un mundial de diferentes deportes. Ah, bien. Tengo a mi compañero de cuarto que ya está durmiendo, recién llega a jugar al tenis, tuvieron bastante tiempo, quedó él también argentino, en otra categoría mayor, y consiguió medalla de bronce, así que estamos festejando. Mañana vamos a estar bien, después, bueno, tenemos un juego del ping-pong, de badminton, tenemos altetas, así que la idea es también ir a apoyarnos mutuamente. Bueno, a verme, yo voy a ver, es un poco eso también, que es muy lindo poder estar así unidos. ¿Es grande la delegación argentina? Somos 11, porque, bueno, habíamos clasificado 35, pero bueno, por el tema de los costos y demás, quedamos pocos. Bien. Y, bueno, me imagino que la satisfacción grande de haber llegado primero, ¿no? Porque lo contaste, y además fuimos testigos, ¿no?, de cómo todo este tiempo estuviste laburando, haciendo movidas para juntar la plata, y encima medio que lo terminaste de juntar ahí, faltando pocos días, ¿no?, que llegaste muy holgado tampoco con ese tema. Sí, no, ahí sobre lo último fue que, bueno, que Corbin me dio la moto y se vendió más números para el cero kilómetros, y después, bueno, ese me dio un par de ollas, que también se pudo vender ahí, y con eso como que terminé de completar el pago del pasaje, y el último evento fue dos días antes de venirme, que fue una posta de anotación que hicimos como para darle el ciego y juntar un poquito más para tener para comer acá. Sí. Bueno, ¿y qué te encontraste en Australia? Digo, más allá de la competencia en sí misma, ¿podiste salir a recorrer un poco, o ahora que terminaste de competir, te quedan un par de días para salir a conocer? No, salí a conocer, bueno, acá en la zona el primer día, no, la verdad es que es literalmente el primer mundo, es otra cosa completamente distinta, la pileta nada que ver a la que conozco de Argentina, la poca que fui a competir, es otra cosa, tenés una pileta de 50 metros para competir, y al lado tenés otra pileta para entrar en calor, más chica, un poquito más caliente el agua, tenés masajita al costado, tenés tribuna como si fuera una cancha de fútbol, no, la verdad que es genial. Bueno, el segundo día fue que hicimos el desfile de Naciones, en donde cada delegación se presenta, y vas caminando todo el costado, en este caso caminamos todo el costado del río, hasta llegar al estadio, y donde nos esperaban, bueno, con un acto y demás, muy emotivo, porque estuvimos pasando todas las delegaciones trasplantadas primero, en donde todos nos sentamos en la tribuna del estadio, y después pasó caminando, los que eran donantes en vida, y todos de pie aplaudiendo, fue algo muy emotivo, justamente para todos los asentados que pasen los donantes, es algo lindo, y bueno, después nos esperaban con una escena y demás. Bien, así que se sintieron también muy cuidados, o muy reconocidos también por el esfuerzo que hacen. Sí, la verdad que sí, aparte de ver toda la gente de afuera, de acá de la escala, argentinos que hay en la escala, que te vayan a ver, está bueno. La verdad que sí. Julián, recordemos tu historia, ya la contaste un montón de veces, pero recordemos tu historia de vida, y cómo fue que pasaste por la instancia de un trasplante, y cómo fue que llegaste a la natación también, ¿no? Bueno, yo nací con una malformación congénita, que me la descubren a los ocho meses, cuando me hacen un prequirúrgico, porque yo había nacido con piebot, y cuando hacen el prequirúrgico para operarme, es que salta este problema de la unión, que tenía todos los valores muy elevados, y es ahí que le dicen a mi vieja, bueno, en la diálisis que necesitaba esto, dimos con una esferóloga, que la verdad que de 10, súper agradecido, que se alejaron la Caminiti, que me atendió de chiquito, en donde dijo, bueno, hacemos una dieta, y la estiramos lo más que pueda, para que no entara diálisis tan chiquito, a los ocho meses, y bueno, la dieta y los controles y demás, duré dentro de todo, estable, entre comillas, hasta los ocho años, a los ocho años me dejan de funcionar completamente los riñones, y es ahí que entro en diálisis, imagínate, desde los ocho meses a estirar hasta los ocho años, es bastante, y es ahí que, bueno, en vez de la hemodiálisis, me dice la diálisis peritoneal, que es un poco más tranquila, la haces en tu casa, conectado, bueno, en mi caso, a la noche en una máquina, donde eso hace el trabajo de riñón, mientras yo dormía, sí, por ahí te levantabas descompuesto, te levantabas mareado y demás, pero no es el desgaste físico y mental que te da la hemodiálisis. A los diez años es que llega mi ángel delante, vení un cadáverico, y es ahí que la vida me cambió completamente, sí, por ahí los primeros años, con muchos cuidados, por el tema de los higiene, de las defensas bajas, que al día de hoy, todo lo que tenemos, porque si no, tu cuerpo rechaza el órgano, pero bueno, ya había casi completamente normal, y después, bueno, pasé por varios deportes, porque hacía bien al órgano, pasé por tenis, atletismo, bowling, y bueno, a raíz del atletismo se me hincharon un poco los tobillos, y es ahí que digo, bueno, vuelvo a natación, yo antes de estar en diálisis, hacía natación, y bueno, una vez que volví en 2016, no paré más. Bien. ¿Y qué encontraste, o entonces encontraste en la natación tu lugar, básicamente? Sí, me relaja mentalmente, me relaja físicamente todo el cuerpo, es algo que me gusta, que me apasiona, hago aguas abiertas, competencia en piletas, no solamente para trasmentados, sino que fui a Master Open también, y demás. Bueno, y sos muy joven, digo, ¿no? Además, digo, ¿no? Porque más allá de toda la experiencia, todo el recorrido, sos muy joven, y este resultado también, y esto que estás viviendo, seguramente es un incentivo para seguir adelante, para plantearte nuevos objetivos. Ah, sí, bueno, los mundiales de desempeño se hacen cada dos años, el próximo es en Alemania 2025, el clasificatorio va a ser el año que viene, esperemos. Ahora, cuando volvés, empezar a entrenar ya para clasificar nuevamente un mundial, y bueno, ya agarrarlo con más tiempo y que no se empiece a juntar a protagolpes, que es algo que yo no esperaba clasificar un mundial, y ahora es un objetivo que tengo. Bien, bueno, ya ahí es un montón, ya tenés ahí bien planteado en el almanaque el objetivo de acá un par de años, que seguramente se va a dar también, porque, bueno, venís mostrando resultados bárbaros. ¿Y el entrenamiento cómo es? ¿Entrenás todos los días? Para este nivel de competencia, imagino que tenés una rutina bastante exigente. Bueno, yo estaba entrenando cuatro veces por semana, entrenaba dos veces fuerte, bien fuerte, y dos suave. Bueno, volteé al trasplante de aduñón, bueno, se me subieron un poco los valores, y el médico me dijo, bueno, bajarle un poco el entrenamiento, control, y ir viendo. ¿Me puedo exigir? Sí, no me puedo exigir, bueno, freno un poco, e ir viendo. Pero por lo general estoy entrenando cuatro veces por semana, ahora cuando vuelva capaz que baje a tres, cosa de ponerme al día con la facultad, porque todos estos días de exámenes los tengo que recuperar en algún momento, así que bajo un tiempo y después sí, ya empiezo de nuevo cuatro veces por semana. ¿Qué estás estudiando, Julián? Estoy estudiando o así, allá del quinto año, y bueno, me queda algún par de materia atrasada, pero bueno, dentro de todo bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cuántos días más te quedan ahí en Australia? ¿Cuándo es el regreso? ¿Cuándo hay pasaje? No, bueno, el cierre del mundial es el 21, quedan deportes como tenis de mesa, badminton y atletismo, que son estos días que los vamos a ir a ver seguramente, para ir a atentar a Argentina. Y bueno, el 21 es la cena de Seattle, donde estamos todos los atletas de todos los países. Bien. Que es seguramente algo del lindo que tengo ganas de ir. Bien, ¿y la vuelta es enseguida o quedan un par de días ahí para recorrer? No, la vuelta es el 23 porque el 22 no tenía vuelo, así que me queda ese día ahí en el medio. Pero tampoco, entre que tenés preparar la varija y demás, como que ese día no lo tenés. Bueno, a disfrutar los días que te quedan ahora sin tanta presión. Sí, más que nada quiero ir a hinchar a mis compañeros a hacer el aliento. Exactamente. Bueno, Julián, muchas gracias por estos minutos, por hacerte el tiempo ahí en la noche, seguramente con todo el cansancio, ya con las ganas de tirarte a la cama y dormir. Encima acá se cena muy temprano, a las seis de la noche ya están comiendo, yo no me acostumbro, Complicado, ¿no? Uno esperando para comer a la noche y ya está, si no comiste a las seis y siete de la tarde no hay más después, ¿no? Claro, nos pasó el otro día que fuimos típico a Argentina, fuimos a las ocho y media a comer a un guste de adelante y nos dijeron, no, la cocina ya está sobada. Claro, así que a la cama sin comer. No, fuimos súper, compramos el muchito y bueno, nos velamos con eso. Claro, ahí está. Bueno, Julián, te felicitamos una vez más, la verdad que nos saliera mucho porque sabemos todo el esfuerzo que hiciste para estar ahí y que encima sea con buenos resultados, mejor todavía. Así que te mandamos un abrazo grande y bueno, seguramente de la vuelta estarás otra vez contando varias veces toda esta experiencia. Muchísimas gracias por la nota. Abrazo grande. Adiós. Julián, Julián Gómez. Bueno, conexiones de Australia, mirá. Espectacular, se escuchaba mejor que cuando nos comunicamos. Que cuando nos comunicamos de acá a la equina. Exactamente. Bueno, la verdad que nos alegra de verdad, ¿no? Porque en serio.